Bueno, hoy es un día de invierno, como veremos, en todos los lugares donde hace mucho frío, la particularidad es que el sol no sale, no está saliendo el sol, y como vemos, por la ventana está todo blanco. ¿Qué significa? Que está helando, está helando en un horario donde el sol debería estar a pleno en este horario, o sea que si no nos equivocamos, este podría ser el día más frío del año, el día más frío en todos los sentidos, ¿Por qué? Porque suelen tener días como los de hoy, que son muy húmedos, suelen tener los índices más bajos de temperatura. Esto es cerca de la ruta A, estamos casi llegando a la zona de San Pablo, por la ruta San Pablo, en la isla.